de la Universidad de Antioquia Una investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia reveló que de los 19.550 docentes del departamento que laboran en los 117 municipios no certificados, 3.381 no son profesionales. Lo anterior hace urgente construir una política pública para cualificar a estos docentes. Sin embargo, la Secretaría de Educación defiende el trabajo que realizan los normalistas y las políticas que tienen para capacitarlos, como la creación de fondos y programas para becados. Para uno de los investigadores este hallazgo tiene impactos en la calidad de la educación, pues estos docentes no tienen las mismas oportunidades de adquirir conocimientos y capacitación que los profesionales. Debilidades en que, por ejemplo, investigación, profundización teórica, estrategias pedagógicas, que estudios han demostrado que entre más experiencia académica tengan los docentes, están mejor preparados para el ejercicio docente y tienen un impacto más alto en los resultados académicos y en el aprendizaje de los estudiantes. Los tres mil trescientos ochenta y un docentes no titulados que encontró el estudio son normalistas y bachilleros. Para la Secretaría de Educación este es un punto positivo por la gran cantidad de normales que hay en el departamento, 23, todas de buena calidad. Hay que tener en cuenta dos cosas, el gran porcentaje de maestros y maestras llegan al sistema educativo es por concurso, entonces ahí lo que se tienen que cuestionar también las facultades es que no han ganado sus egresados los concursos. Y lo otro es donde podemos ingresar más maestros es cuando son por provisionalidad. En ese campo sí hemos priorizado a muchos normalistas y también a los egresados de las facultades de Antioquia. Se reconoce que es un reto que cada vez más normalistas se profesionalicen, pero también que los titulados den el salto a maestrías a través de los programas de becados que ofrece la gobernación.